Año 2050. La Tierra se está muriendo poco a poco. Apenas le quedan años de vida. Ya en 2022, todas las integrantes del grupo se dirigieron hacia el laboratorio donde solían trabajar y dejaron la maqueta que plasmaba todas sus investigaciones. ¿Y este desorden? ¿Pero qué es esto? Os hemos dicho medio veces que tenéis que tener. Esto os ha dado antes de empezar la semana. Chicos, chicos. Cuando esté todo perfecto, hablamos. ¿Qué? ¿Qué? Mira qué es esto. ¿Estas partidas que tenía que contaros? ¿En serio? Claro. ¿Y si la consumimos? Vale. La misión ha sido completada, cabecito. Después de una larga jornada de trabajo, nos merecemos un descanso. Vamos a ver la tele. A ver qué ponen las noticias. ¿Quieres divertirte? Ayudando a nuestro planeta, elige Greenfer, la feria autosuficiente que utiliza energía eólica, solar y electromagnética. La comida de los puestos se cultiva en el propio huerto y sus atracciones darán sentir que vuelas. Sobre todo su martillo, que permite ver toda la ciudad. Y sus increíbles paisajes. Su noria, que junto a unas gafas de realidad virtual crean una realidad fantástica. Cada día, una nueva aventura. Y su montaña rusa, que levita gracias a unos imanes incorporados. Recuerda, elige Greenfer. Elige la salud de tu planeta. En otras palabras, elige la salud y bienestar de tu familia y de tus futuras generaciones. Porque no hay un planeta B y pronto no habrá A si no nos conciencia. Pero si en nuestro proyecto... Con Greenfer hemos ayudado al medio ambiente a reducir los costes y a reducir las energías más renovables. También hemos ayudado a reducir los residuos y la contaminación, en especial la lingüística y la acústica. Bueno, pues estamos en el año 2060 y que ha demostrado que hemos conseguido nuestro objetivo. En nombre de nuestras compañeras queremos dar muchas gracias a Naturgy por darnos la oportunidad de formar parte en este concurso. Y también nos gustaría dar las gracias a Naturgy por habernos permitido avanzar en las distintas fases de este concurso. Y queremos hacer un llamamiento a aquellas personas que les ha gustado nuestro proyecto, a que lo compartan con sus familiares o la gente que conozcan. También queremos agradecer al colegio por habernos dado tantas facilidades y especialmente a la profesora de tecnología. Gracias por ver el video.